Chicos, chicas a todos, yo soy Cornelius de Estados y esto es Minecraft. Deciros que antes de empezar el vídeo es viernes y que estos días atrás, como puede ser el jueves y el miércoles, no he subido ningún vídeo porque he tenido problemas técnicos con internet. Ustedes ya sabéis que no internet, no vídeos. Es bastante simple, así que mil perdones. Y sí que los vídeos los iré subiendo entre hoy y el domingo. Es decir, si generalmente los viernes subo cuatro vídeos, los sábados cuatro y los domingos cuatro, generalmente, o tres, pues así, pues subiré un vídeo más cada día que es referente al jueves y algún vídeo del miércoles que faltó. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, mil perdones y empecemos. El vídeo de hoy lo que trae es cuatro formas diferentes para hacer crecer las setas. Ya sabéis que las setas de por sí no las encontramos tal que así. Vamos a coger esto, por ejemplo. Tú cuando vas por ahí buscando setas, o te las encuentras ya puestas, o te las encuentras así. Claro, es que ahí no puede eso. Inútil, inútil. Y te las encuentras así. ¿Vale? Te las encuentras tal que así. Y claro, dices tú, bueno, pues la quito y la planto. Y la plantas y no puedes. Y es una basura, ¿vale? Increíble. Es como, tú plantas árboles pero nunca plantas setas. ¿Vale? Entonces, de esta forma os voy a explicar cuatro métodos totalmente diferentes en los cuales tú vas a poder plantar setas al lado de tu casa. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por el primero y el más fácil de todos y el que todos conocéis, que es este. ¿Vale? Yo tengo una seta u hongo. ¿Vale? Y si también he conseguido miscelium, que lo he encontrado por ahí, ¿vale? Pues puedo hacerme esto. O me puedo hacer esto perfectamente. ¿Veis? Así de simple. No tiene más dificultad. ¿Vale? Con pueblo de hueso. Es la más fácil, pero también es la más cara. Porque encontrar miscelium, la verdad que puedes tratar una vida entera. De hecho, puedes tener un mundo survival y no encontrarlo en la vida, el misterium. O puedes aparecer en él. La verdad que es totalmente aleatorio. Dependiendo de la semilla en la que te encuentres, será más fácil o más difícil. Así que este método lo descartamos. Luego vendría el segundo método, que es este de aquí, que es quizás algo más conocido. ¿Vale? Voy a tomarme una poción de visión nocturna, si os parece bien. Voy a tomar esto. Y es en un lugar, como mínimo, de 12 de ancho por 12. Un cubo de 12 por 12. Y 12 de altura, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis, han generado un porrón de murciélagos. ¿Vale? De 12 de altura. Si tú pones un trozo de hierba, vas a poder plantar lo que viene siendo la seta. En un lugar oscuro lo puedes plantar, pero no lo puedes hacer crecer. Sin embargo, en este caso, a ser un 12 por 12, sí lo vas a poder hacer. ¡Epa! Ahí lo tenemos. ¿Vale? Esta sería la otra forma. Salgamos y listo. Ya sabéis que cuando me refiero al lugar oscuro, me refiero a esto. Tú esto lo puedes hacer crecer. ¿Veis? Me deja poner algo en lugar oscuro, ¿de acuerdo? Pero claro, ahí no lo vas a hacer crecer, porque en cuanto lo quite... ¿Veis? Se rompe, porque le da la luz. Entonces no puedes hacerlo crecer. Tiene que ser 12 de altura, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, nos tomamos un poquito de leche. Y para adelante, seguimos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos los dos métodos que son los más conocidos, ¿de acuerdo? Y ahora nos vamos a este de aquí, que podría ser menos conocido. Que a lo mejor, seguramente, muchos de vosotros lo conocéis. Que es, justo en un agujerito, ponemos agua. ¿Vale? Y ahora ya ponemos la seta. ¡Pum! ¡Hala! Quita el agua. Y nada, ya... ¡Hala! Ahí la tienes. Así de simple. No tiene más misterio, ¿vale? No puedo poner la seta, pero si pongo agua... ¡Hala! Ya tengo mi casita. ¡En un momento! Es decir, ya se acabó el hacer una casa de mierda asquerosa de estas que dices... ¿Y ahora cómo me hago la casa? Pues nada, así de simple. Ahora ya te pones aquí una puerta y listo. Mi casa. Nada más empezar. Más fácil, imposible. Además es una fuente de comida, porque ya sabéis que esto es una fuente de comida brutal. Bueno, ese sería el otro método. Y ya el último método, ¿vale? Y menos conocido. Es este de aquí. Agujero de dos de altura. No podemos plantar, pero... Si hacemos así... ¡Ah! ¡Qué cosas, eh! Listo. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Uno y dos. Cogemos... Cogemos... Y ya está. Y ya podríamos plantar lo que sea. ¿Veis? No tiene ningún misterio más. Y ya está. Estos son los cuatro métodos que yo conozco para poder plantar y hacer crecer las setas. Si vosotros conocéis algún método más, os por favor, os pido que me lo dejéis en los comentarios, ¿de acuerdo? Para que lo podamos conocer y yo en un futuro pueda hacer un vídeo con ese truquito nuevo. Y nada, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros. Y nada chicos, mañana más y mejor. Y todo el mundo, a ponerse a hacer setas como locos. Ya sabéis que me podéis seguir en Google Plus, en Twitter, en Twitch, en Facebook, en Taringa y en mil redes más. Hasta luego chicos.